Ese tipo soy yo El tipo que firme te lleva de brazos No deja que nadie te rompa tus brazos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el encarga el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yesss